y te los dejo ¿Qué tal? ¿Qué? ¿El negocio? ¿V.A.P.? ¿Está bien? ¿Qué es lo especial? Por ejemplo, cosas que son tipo Son productos top Hola, hola y bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Si tú no me conoces mi nombre es Pamela Franco y en este canal vas a encontrar información acerca de natura emprendimiento, ventas, belleza y mucho más. Si no te suscribes te invito a que lo hagas dando un clic ahí abajito de ahí se suscribes y que actives la campanita para que tengas notificación cada vez que yo subo un video. También te dejo los links de mis redes sociales en la cajita de descripción y en pantalla te estarán apareciendo para que corras a seguirme por ahí. Recuerda que el contenido que creo por ahí es totalmente distinto a lo que ves aquí en YouTube. Y bueno, el día de hoy me encuentro en el paraíso tal cual en el Hotel Escares México totalmente pagado por Natura Si no sabes a qué me refiero déjame decirte que me gané un viaje con Natura es mi tercer viaje ganado y la verdad es que estoy encantada disfrutando A este viaje le llevamos convención nacional y si quieres conocer un poco más te dejo el link del blog también por aquí en una tarjetita y en la cajita de descripción para que no te lo pierdas y puedas saber cómo es que me lo gané, qué hice qué tantas actividades tiene el hotel y los parques y bueno, puedas conocer todo El día de hoy te traigo conmigo para que me acompañes a hacerme un maquillaje ligero ya que bueno, estamos totalmente expuestos al sol en el día a día y necesitamos una muy buena protección solar pero queremos lucir linda Aquí ya traigo mi mochilita que justo nos dieron en nuestro kit de bienvenida aquí en convención El unboxing te lo dejo en ese blog para que puedas correr a verlo y sepas qué tanto nos regalaron de producto Y bueno, ya armé aquí una cosmitequerita con los productos como básicos o que me van a estar funcionando en estos días Es que la verdad busco productos que sean como muy multiusos o muy prácticos y que me hagan una rutina completa de poquitos pasos Número uno, tengo mi fluido multiprotector de Kronos que me encanta Es un producto básico en mi rutina ideal para todo tipo de pieles Tiene una textura súper rica se absorbe súper rápido Si quieres saber más de este producto tengo también un blog en específico para que puedas conocer todos sus detalles Y bueno, vamos a empezar colocándonos dos deditos que sería la medida ideal Hay que estarlo replicando a lo largo del día de preferencia cada cuatro horas sin embargo, si estás en actividad en extremo sol pues yo te recomendaría replicarlo cada dos horas Aquí me lo apliqué un poquito y ahorita con los dedos lo voy a difumir Como podrás ver la textura es bien, bien líquida y dos manitas Ahí vamos No olviden los oídos Listo, ya me apliqué la cantidad correcta de protector solar que quiero en mi piel para poder estar cuidando o poner la recomendada según los observatóricos Sin embargo, como podrás observar es totalmente blanco no me proporciona ningún tipo de cobertura y tengo por ahí algunas manchitas de granitos tengo a lo mejor el tono de mi piel que no es uniforme Entonces, quiero uniformizar y además cubrir esas pequeñas imperfecciones ¿Qué voy a estar utilizando? Un protector con color En este caso traigo mi protector anti-luicidad en tono claro a medio y este tiene un factor de protección de 30 Voy a estar aplicando una cantidad pequeña por eso apliqué previamente mi fluido multi-protector para tener la protección adecuada Bueno, voy a dar toquecitos y posteriormente con una esponjita lo voy a difuminar Me voy a ayudar con un espejito Tomé una porción pequeña e iremos viendo qué tanto necesitamos Ahí piso unos toquecitos con mi esponjita Y bueno, como podrás ver se integra perfectamente bien en la piel con toquecitos no requerimos de mucho esfuerzo y tenemos una protección adecuada Ahora vamos a seguir con un poquito de corrector porque la verdad es que la ojerita nos exhibe que nos desvelamos un poquito Les voy a colocar solamente unos toquecitos y también este me va a ayudar a dar un poco de luz El corrector que estoy utilizando es el corrector extremo Me gusta bastante es bien cremosito tiene muy buena cobertura es de la línea de 1 y además el aplicador se me hace sumamente práctico Voy a colocarlo en la zona de las ojeritas el lagrimal justo en la zona de la esquina para dar un poco de luz y ese efecto como levantadito Voy a colocar un toquecito en la barbilla y en la frente Ok Esos serán mis lugares a colocar En mi caso me gusta esperar como un poquito de tiempo para que seque un poquito y quede como bien adherido entonces mientras vamos a pasar al rubor Para rubor también voy a buscar utilizar algo en crema y fíjense que este producto me encanta pero no siempre está en portafolio Es un producto multiosos de la línea de 1 y me gusta ya que es en barra sirve tanto para ojos como para rubor y para labios Y el tono que voy a estar utilizando es un tono carracota Justo me lo voy a colocar como rubor en esta parte y ahorita lo voy a difuminar Si quisiera un efecto un poco más bronceado podría colocarlo sobre mi nariz y tomarlo hacia los extremos Con esta cantidad esperemos que sea suficiente Con mi esponja voy a estar moviendo mi rubor y con justo el piquito voy a estar difuminando con mi corrector para jalar Voy a jalarme también un poquito mi párpado para tapar con las venitas que solemos tener en esta zona La barilla por supuesto Vámonos con el otro ojito y mi párpado Falta la frente Rebotamos un poquito más de esponja en el cubocito para integrarlo un poquito más En este caso la verdad es que no voy a utilizar sombras porque quiero algo sumamente ligero pero si quisiera dar algo de color podemos utilizar este mismo en los ojos entonces voy a dar un ligero toquecito y de hecho lo voy a estar utilizando también en la liga con este lo coloco aquí en mis párpados un toquecito ahorita lo voy a difuminar un toquecito en párpados y el alba Falta difuminar mis párpados para que quede perfectamente integrado ya vamos bastante avanzados con nuestro maquillaje la verdad es que yo soy adicta al iluminador debo de confesarlo entonces bueno pues vamos a colocarnos un poquito de iluminador porque además con el sol se ve súper lindo y me encanta esta paletita de fases es un cuarteto el cual nos sirve tanto para ojos como para robor iluminador ok entonces bueno pues vamos a tomar un toquecito y lo voy a llevar como siempre en la nariz puente la nariz puntita un poquito en esta zona hoy no voy a abusar del iluminador así que bueno un poquito en los pómulos un toquecito nada más por no dejar el iluminador y por supuesto vamos a estar en actividades ecuáticas vamos bueno vamos a estar sudando todo el día entonces necesitamos una máscara de pestañas a prueba de agua así que voy a enchinar mis pestañas y posteriormente pasamos con la máscara ya con mis pestañitas bien rizadas bueno pues vamos a pasar a la máscara esta es una máscara que me encanta es una máscara suplime tiene un cepillito súper fino y voy a retirar bastante el exceso de producto porque está nuevecita entonces bueno para no mancharme y que además mis pestañas no se bajen cargamos un poquito nuestra fórmula y la colocamos en nuestras pestañitas ahí por ejemplo ya vemos la diferencia vean se ven súper largas y la verdad es que bastante gruesas bueno vamos con el otro ojo y bueno la verdad es que ya este sería el look pero me gusta agregar un poquito de gloss a los labios también para mantenerlos hidratados porque con el sol tienden a resecarse y que mejor que un gloss que tenga factor de protección quinta es mi gloss favorito sin duda es el tono boca 100 de la línea 1 es un gloss bastante pegajosito dura bastante en labios y que mejor que tiene factor de protección quinta así que me encanta y bueno pues listo este fue mi look sumamente sencillo para disfrutar de los parques del hotel y la realidad es que este es un look de mi día a día ya que es muy práctico no necesito de muchos productos así que espero que te haya gustado si es así déjamelo en comentarios si es que ya has probado los productos de Natura y cuál es tu favorito y bueno no olvides seguirme en mis demás redes sociales también te invito a que te suscribas a mi canal dándole click ahí abajito donde dice suscribirse y activa la campanita para que cada que yo suba un video corras a verlo de inmediato y no te lo pierdas y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!